esta comunidad desde que se creó en 1998 como cabildo ha tenido dos desplazamientos en el 2001 por la fuerza de las auce no se pudo volver a las fincas no se podía ir a cultivar en el 2004 una masacre acá donde cayeron indígenas afros mestizos y pues eso conllevó a que se desplazara más de buenaventura todo se les perdió las gallinas para coger mi nombre es reinaldo y vito y pia soy el gobernador del resguardo indígena nacen vera chami cabildo nazaquigüe de aquí de la delfina en el 2013 debido a toda esta violencia fui convocado a la parte a participar en la mesa del comité municipal y departamental dentro de la mesa era como destacar los puntos de acuerdo que teníamos con la comunidad sobre para retorno a su vivienda a sus fincas nos reunimos cada 15 días que decíamos nosotros que nuevamente para volver a empezar nos apoyaran con proyectos al comienzo estaron capacitaciones talleres vinieron acá un taller que es muy importante que creo algo de empoderamiento bueno este resguardo nasa tenemos varios proyectos uno que es un punto clave que es la seguridad alimentaria y uno de esos es por ejemplo las gallinas ponedoras y ahora con el apoyo de familias de paz pues ahí como que nos dio una juercita no pero el apoyo que se ha recibido de familias de paz me parece que ha sido bueno muy adecuado es pertinente siempre están como muy pendiente en cuanto a lo que se quiso cumplir la idea de eso no es solamente quedarnos con las 200 gallinas que nos da familias de paz sino nosotros incrementarlos también pues lo material que se pudo ver que trajeron materiales para para la construcción de un galpón y la adecuación de un lago cuál es la idea nosotros es darle empleo a la misma comunidad la meta de nosotros como nazas como resguardo es no depender del estado que lo que vayamos a pedir al estado sea muy poco como como reforzar lo que tenemos digamos que si se ha visto un cambio conocemos más tenemos más experiencia nos capacitamos más de que tenemos que estar capacitados para saber enfrentar la situación y los problemas que más adelante se vienen con el conflicto armado que también es una manera que ha afectado mucho pero también sabemos cómo enfrentar las situaciones que el mismo estado nos crea a nosotros lo que tiene es el resguardo es que si quiere algo tarde o temprano lo consigue nosotros por ejemplo aquí esta cancha no lo teníamos la comunidad decía queremos una cancha múltiple para jugar y nos me tocó trabajarlo estuvimos con la consulta previa y aquí ya casi está no